Come on, Carlito Voy a mover el brazo Ven, ven Carlito, dale Ve con tu mano y tu tía Yo no agarro que tú eres el coreógrafo Dale, come on Dale, mira el calco Dale Go, baby, go Yes, I Oh That's a nice Let me dance Woppa, ¿quién me está? Superstar Superstar No te amere y vamos Vamos a decir Vamos a decir El mangueiro, el mangueiro El mangueiro, el mangueiro El mangueiro, el mangueiro Look at me everybody Look at me everybody Mira que a meri Eso cajo, ve con papi Da, te que no lo tengo Dale, hijo de madre Ven, pibes, comidas, comidas Esa es la comida, mira mía Ahí va ¡Sexy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a revolución! ¡Vamos a sacar las canales! ¡Vamos a revolución! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira la meta! ¡Mira, mira la meta pues! ¡Está emocionada! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira la meta pues! ¡Está emocionada! Ok... ¡Woo! ¡There we go!